Hace no mucho tiempo, en la profundidad de la India, se erigió una compañía entre una cadena de montañas. Esta se especializaba en la producción de automóviles que tenían como propósito ser los mejores de su clase, teniendo la más alta calidad de piezas y manufactura en todo el sudoeste asiático. Lamentablemente, a lo largo de la producción, el héroe de nuestra historia, Yogesh Patak, notó un imperfecto en uno de los componentes de la caja de cambios. Esto iba en contra de todo lo que planeó para esta compañía. Entonces, Yogesh debía hacer algo al respecto. Había muchas soluciones disponibles para Yogesh, y tal y como aprendió en su entrenamiento, debía probarlas todas. Nuestro héroe reunió un equipo de científicos, ingenieros y trabajadores, y junto con ellos, una serie de pruebas químicas, físicas y mecánicas en el material para verificar cuál era la mejor opción y así salvar el futuro de los automóviles en el mundo. Antes de iniciar con la solución del problema, Yogesh sabía lo importante que era establecer un program statement específico y trabajar sobre él mismo. Después de mucho pensar, Yogesh definió que uno de los métodos de ensamble para la pieza de la caja de cambios había fallado. Una vez que nuestro héroe estableció el problema, unió a su equipo para así encontrar las razones para esta falla tan grande en la producción de la compañía. Para lograrlo, Yogesh y su liga de científicos elaboraron un complejo diagrama digitado, alineando los problemas con su causa raíz. La metodología que se especificó para hacer este diagrama fue alinear todas las causas posibles con su respectiva razón, como hombres, máquinas, método, etc. En este diagrama se establecieron causas posibles que después se pulieron para obtener las causas probables con ayuda del equipo de ingeniería. Se hizo un filtro de todas las ideas para enfocarse específicamente en aquellas que hacían más sentido. Una vez que se desecharon todas las que no eran viables, se enlistaron las 7 causas probables que se identificaron. Tras llevar a cabo una investigación entre los procesos de la compañía, nuestro héroe Yogesh se puso a analizar profundamente cada una de las causas probables que se pulieron y eliminó varias. Una vez que logró discernir entre las que eran viables y las que no, eliminó las opciones 2, 3, 6 y 7. Yogesh tenía entonces un diagrama de Ishikawa con varias opciones de causas raíles. Y para poder hacer alguna mejora a la compañía de las montañas, debía idear un plan de acción útil. El plan que ideó tenía que evaluar varias partes del proceso, entre ellas la capacidad del material para resistir el tratamiento de calor, al igual que el proceso de carbonización y nitración. Se planearon las siguientes 4 pruebas secretas para el material de la caja de cambios del automóvil. Estudio de microestructura, estudio de dureza, estudio de fuerza y estudio de desempeño. Yogesh desarmó la pieza en sus partes y pudo seguir con el análisis de las pruebas que ideó junto con sus científicos. Después de hacer todas las pruebas, se determinaron varias características del material analizado. A partir de estos resultados, se pudo interpretar lo que estaba mal con el proceso industrial. Siguiendo este diagrama de la estructura para la pieza, se comenzó con las pruebas de análisis. La primera prueba fue la dureza. Esta prueba midió la fuerza de la estructura interna del material en ohms. La segunda prueba fue de la superficie cristalina del material para interpretar su interacción con otras partes de la caja de cambios. La tercera y última prueba fue de resistencia a fuerza en una prensa hidráulica. Tras un análisis a fondo de los resultados, se descartó la interacción con otros materiales porque la estructura exterior no afecta en lo absoluto en su desempeño. Con la prueba de la dureza, se notó que la pieza se ve afectada por presiones altas, mismas que se experimentan en el proceso de ensamblaje, pues se hace bajo presión. Por ende, se definió que tanto la dureza de la pieza como su desempeño bajo presión eran la raíz del problema. Como futuros planes para la compañía, Yogesh propuso en su investigación que se llevara a cabo un plan para cambiar la composición de la pieza o agregar una capa que promueva resistencia estructural.